Nueva York, un hombre del metro de Nueva York retó a un nivel extremo las disposiciones de seguridad en el metro. Un video que circula en la página, Subway Creatures, desde ayer muestra al sujeto agarrado desde el exterior de la puerta mientras el tren se encuentra en movimiento. Un viajero sentado en el vagón no se da cuenta ya que está concentrado en su celular, pero una chica al lado derecho observa incrélula la escena. Cuando el tren se detiene, el individuo se retira de la puerta como si nada, según relata el diario.